ah que buen temazo para empezar este día que tal chicos bienvenidos una vez más a sonic the hedgehog 2 en el episodio pasado lo que hicimos fue comenzar con el juego y en este episodio vamos a continuar pues bueno en este episodio también quiero empezar a informar de que la idea de este episodio es meramente llegar hasta no sé hasta donde el destino nos lleve porque realmente ni tengo la más pálida y les vamos a acabar el juego hoy aunque o sea después de mi espectacular demostración en el episodio pasado realmente yo ni siquiera sé que puedo esperarme no sé depende aunque igual quiero mostrar en específico una zona que creo que ya medio mundo conoce que está desde esta o sea que estaba en los planes originales y que no llegó a salir por obvios motivos y bla 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 pero no demonios eso es culpa de tales mira tales eso es tu culpa what pero ok no entendí qué pasa oye no entendí qué pasa pero bueno ya el demonio vamos a continuar nomás con nuestros videos básicamente sí la idea de este piso les quiero mostrarle si de palazón no sé si vamos a poder conseguir en este mismo momento porque ya saben muy bien quién está aquí para arruinarme los planes como en el episodio pasado matarme ante el jefe de hilltop gracias teis en serio en serio porque estoy perdiendo tantos anillos de dios mío ayado ok ay yo no sé qué pasó y yo quería esa caja y ese monitor de invencibilidad maldito sea no pero si no lo digo si realmente lo del episodio pasó fue estupidísimo contigo tú literalmente es la causa de todos mis desgracias no es broma estoy infeliz es la causa de todos mis desgracias en estos juegos tales quieres por favor tales para que cada vez en serio yo no sé por qué no arreglaron nunca la inteligencia artificial de este estúpido gracias eso no más quería tanto te costaba hacerme eso no sé realmente quiero terminar este no espera antes de que te vayas a aplastar ni siquiera quiero meterme a morir ahí y esto hoy por nada conseguí una vida así nice pero si de hecho y si tenemos dos dígitos te es por favor no me voy a hacer esto más un desmadre de lo que es por favor pero te lo ruego ayúdame te lo ruego hazme esto una hazme este stage un poco más fácil el cabrón hazme este stage un poquito más fácil bitch no quiero tener que estar dándome tres vueltas y media por tu culpa gracias ves ser mi escudo te va a servir de mucho eh en la vida te va a venir bien ser mi escudo para todo no pero realmente lo que quieres conseguir ya llegar a girar en panas me pasa por ok eso me pasa yo creo como karma por estar culpando a tales de todo aunque seamos sinceros este infeliz estuvo en mi contra todo este maldito tiempo o sea por dios el desgraciado se fue en mi contra eh voy a ir un poquito más lento si 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 pero solo por los niños no voy a ir porque tales es parte vital de mi equipo no tales es parte vital de alejarse de mi porque dios mío este este zorro del demonio puede ir a eh what queda aquí ah un checkpoint no me acordaba de eso no me acordaba de ese checkpoint fuera de juegos eh ok pero si realmente quiero llegar hasta giren palas osea hasta giren palas si por qué la razón que ustedes se van a preguntar bueno es obviamente porque a ver primero es el área exclusiva de esta versión que no estaba desde el original porque por los motivos ya se les saben se les acabó el tiempo a los de STI para poder hacer el juego pero bueno de hecho hay muchísimas personas que quedaron fuera de este juego y es lo que me da pena porque realmente tenían muy buenos conceptos eh y sinceramente adoro cada uno de ellos hay un romhack me acuerdo hace muchísimo tiempo jugué que era sonic 2 de los juegos vamos a conseguir que sepamos y es más o menos por aquí voy a evitar a tales a toda costa ahí está este es adiós mundo cruel wiii no no yo quería eso quieres escudo malditas de siempre quieres escudo y siempre me lo pierdo eh pero así es que me gusta giren palas o un si no hay jefe de de como se llama este de mystic cape pero bueno que importa mínimo llegamos hasta aquí eh debo decir que me encanta además de que la música de fondo es el tema de multijugador en mystic cape para que no lo sepa si así es ese tema de mystic cape en multijugador pero justamente volviendo al tema de los niveles que se cortaron hay un montón de ejemplos de niveles que tristemente no llegaron ni siquiera a la etapa de cosa basada en la etapa de concepto y me da pena porque realmente hay muy buena cantidad de niveles que deben estar tan geniales de ver también esos badniks por ejemplo que no estaban en el juego original todo está todo esto fue literalmente la única zona que sí se completó bueno más o menos completa porque admitamos nunca fue jugable como tal de hecho si intentan esto hacerlo en la versión de sega genesis como un ejemplo es básicamente injugable porque ustedes van a estar en todo un desmadre de de pixeles que no tienen ni lógica y pues prácticamente eso o sea me gusta mucho igual el hecho de que por fin sea jugable esta cosa y que ahora la gente que también tiene el acceso a sonic origins por lo menos puede jugarlo a mí realmente me hubiera gustado que como se me está no me acuerdo los nombres de estos tipos así que me van a tener que disculpar no soy cybershell para acordarme de todos los nombres de los badniks solo me acuerdo una buena cantidad de ellos ya pero si decía pues sobre este tema a mí me encantaría realmente que no sé el concepto de estos enemigos volviese a utilizarse en algún momento de nuevo para algún futuro ok eso es malo ok eso es doblemente malo ok eso es doblemente malo no ok si este jefe no me gusta mucho que digamos tres gracias sales es prácticamente que va a estar sirviéndome de escudo humano y también para derrotar al jefe o sea ni siquiera ni siquiera yo me esfuerzo eh tristemente no vemos el jefe pero ya lo vieron en el epi original igual no importa mucho además una linda distracción dirigirnos para aquí yo de hecho no pensaba que iba a conseguirlo porque ustedes saben muy bien a quien me estoy enfrentando aquí y de hecho está bostezando ahí de fondo infeliz en serio me recuerdas al epaz me recuerdas al tales de sonic 2 ¿por qué? no de la película del videojuego si es que llega a ver esto el weón pero ¿por qué? porque es igual de weón que tú porque en serio desafía la física desafía todo tipo de lógica coherente desafía todo lo que tiene sentido en este mundo así de simple lo pongo oh my god no esta parte oh si llegamos a oil ocean dios mio como me gustó como arreglo mania hizo esta zona divertida la verdad si o sea es increíble que esta es una de mis zonas menos favoritas de sonic 2 pero sonic mania lo hizo entretenidísimo para mi con toda la mecánica del escudo de fuego y demás que puedes ahora quemar el aceite gracias infeliz este badnik es de las peores alimañas que he visto en mi vida hola y en la plataforma espera ¿puedo intentar subirme con tales? a ver no me abandones en serio what the what the ah no me abandones elige baja iba a decir pues no puedo creer que mania tuve que esperar hasta mania prácticamente 25 años después de que este stage existió para que por fin fuera divertido a mi nunca me gustó oil ocean la música tampoco me parece muy memorable la verdad en mania si me encanta el tono que le dieron no se de hecho tilops es un trabajo fantástico para mixear aunque bueno este hombre tiene un talento increíble para la música así que no se no se ni que estoy diciendo osea ese hombre tiene un gran talento ademas mi mi memoria muscular me hace pensar demasiado en los stages de mania osea no se es imposible jugar este stage sin pensar en mania yo creo que va a pasarme demasiado con como se llama esto con otro stage osea me paso igual en el episodio pasado con chemical plant y eso fue increíble como estoy haciendo un buen remoto de batmings a perderes a sonic 4 episodio 1 y episodio 2 de hecho no se ha gustado de jugar a sonic advance en el canal para juegos estoy interesando en hacerlos pero la razón es porque estarán no los he hecho es muy simple las chaos emeralds no se como voy a hacer con esas nunca las he sacado en mi vida en sonic advance de hecho creo que lo mas cercano que habre tenido fue haber llegado fue en sonic advance 1 haber conseguido minimo unas 3 por asi decir unas 2 3 por ahi ah ok eso fue estupido esperemos nomas que no vaya a pasar nada en el proximo stage ah ay dejenme tener mi a ver quiero tener un continuo por favor déjenme no se respirar este continuo please se que igual como que no importa mucho porque tengo un save pero que se le va a hacer pero volviendo al tema de sonic de hecho volviendo al tema de todos los escenarios que no que abandonaron sonic 2 hay unos cuantos que eran dusty hills creo que se llamaba uno el otro era wood city creo que no me acuerdo un cine algo así genocide city zone ese si lo recuerdo perfectamente y también obviamente como ustedes vieron ahí giren palas que es proto palas originalmente de hecho este hack que les dije que era sonic de lost world algo así intentó entre comillas gigantescas y lo digo de verdad gigantescas intentar intentar hacer lo que era el concepto de cada estello o sea giren palas era prácticamente lo único que era un concepto funcional si se acuerdan esta parte que les había comentado originalmente que este era para conseguir el glitch de megasonic bueno ya no se puede hacer en esta versión o sea aquí se arregló y si quieres saber cómo se hace pues vayan a leer el pie original porque o vayan a buscarlo en youtube no me molesta I mean me da igual que ustedes vean el contenido no ok of course pero si hay muchas emociones que dejaron el que se fuera la current room floor todo eso porque sonic 2 de por si acordémonos que tuvo un tiempo de desarrollo muy pequeño ¿cuánto fue? 9 meses? si 9 meses más o menos o sea prácticamente en ese sentido STI tuvo de bebé a sonic 2 no sé ni por qué ya no tengo que traer esa idea de ese tipo de de pero o sea no se me hace menos gracioso pensar en eso que sea literalmente el bebito el primer recién nacido de STI que cada vez que lo pienso o sea STI pienso que es ok ¿saben qué? mejor no voy a decir más una sola palabra porque ya creo que ustedes saben a qué estoy queriendo llegar y me van a terminar funando así que mejor nomás me voy a callar pero si estaban muchos conceptos de hecho voy a dejar más o menos enlaces a The Current Run Floor para que puedan ver todo lo que estaba todas las ideas que tuvieron para Sonic 2 de hecho como ya he dicho igual dejé varias imágenes en edición durante mi camino en Hidden Palace que si lo dices es increíble que haya tomado hasta el 2013 para poder jugar ese stage como debería hacerse en una capacidad oficial me refiero además amo este juego no más amo como lo hicieron afuera de juegos se hicieron muy bien y ok ya estoy jefe tan rápido ok eso no me lo esperaba no me lo esperaba tan rápido no me esperaba tan rápido el jefe ok oh god no 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 es que me olvido aquí como funcionan las cosas estoy tan acostumbrado a jugar Marriott Vance que ya me olvidé como se jugaba esta cosa lo siento en serio lo siento ¿Tales o no estamos? ahí estás dios mío perdón oh god oh god oh god oh god no no por favor o sea este jefe igual es muy simple pero no quiero quedarme sin mi escudo ni nada de eso por dios oh god oh god no mis anillos ya valió madre ya valió esto ah no ahí está por lo menos que no me siento feliz pero sí ok me olvidé que podías hacer eso ¿sigo pensando tanto en la versión de Mania con el Octopus S el pulpo ese del demonio en la versión de Mania aunque no sé ahora me gusta mucho el jefe antes no me gustaba pero fue una mala experiencia con Tails que hablando de malas experiencias oh my god no sé lo que sí que vamos nada más ¿cuánto? ¿15 minutos de episodio? no sé Metropolis Zone also known as ay dios mío si tenía que poner ese clip de Scott de voz ok bienvenidos y cosas a la peor fucking zona de Sonic clásico en la historia de los multiversos Asterons oh my god largo here we go la zona que yo creo que medio mundo que sabía que bueno que quería ver este playthrough seguro que había este playthrough quiere que yo llegue porque la gente que conoce Sonic 2 ya sabe muy bien ahí estaba un Shellcracker que será otro de los de la de la trinidad asesina de los badniks de Metropolis porque dios mío no puede gracias estúpido Slicers está listo ese era el último el Slic come on si ese stage te quiere muerto a cada maldito paso que de este te quiere muerto el stage así que no se vayan a sorprender de que mi cantidad de villas se vaya a ir por el drenaje a partir de aquí de hecho no me sorprendería lo más mínimo al menos la música es fantástica eso no lo voy a venir a negar digo por algo es el tema que abre esa parte que abre el remix de los créditos de este juego de hecho sí para que no sepa el medley de los créditos de este juego los créditos de este juego empiezan con Metropolis en vez de Everal Hill luego sí se me hace muy gracioso pero es un buen tema que no me voy a quejar ay y ¿dónde está te? dios mío ¿dónde estabas? en serio a ver güey ¿dónde estabas? te necesito para que me ayudes a hacer nada come on haz algo no 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 ahora sí voy a subir con todo Tails puedes venir a ayudarme un poco ¿quieres? por fuck's sake en serio eres un inútil eres un maldito inútil ahora voy a bajar un poquito esto listo Tails este chico es un inútil este chico va a terminar dándome una hernia va a terminar dándome un aneurisma al final de este play y va a ser todo culpa de Tails o sea no se vayan a preocupar ya me voy a deshacer de este inútil pero va a ser literalmente casi el final del juego cuando más voy a rezar por su existencia ok matas a un shellcracker eso fue wow eso ok ¿qué fue ese golpe bajo güey juego what the fuck ¿tails? ¿dónde fuiste? ¿dónde fuiste? en serio decía ¿qué onda con el golpe que me dio Astron es el final ven aquí cabrón ok me lo imaginaba estúpido slicers estúpidos slicers en serio los odio y sinceramente si puedo canalizar mi odio a ellos es gracias a SoundCloud y Johnny sus reviews de estos juegos me hicieron podridos slicers pero sinceramente recordar nada más del video de Scott cuando llego a Metropolis Zone es perfecto y si esa sonica zona que tiene tres actos para que le interese saber así que bienvenidos a Dolor la zona lo más probable es que si lo terminamos en este episodio nomás ya o sea voy a tener que o sea voy a prolongarlo innecesariamente lo más probable pero you know what me vale una mierda o sea es mi canal mis reglas mi playthrough de Sonic 2 ustedes aquí no tienen ninguna jurisdicción como mierda eso no lo mató primero a ver ok ahí si ya fue un poco injusto pero you know what me lo merece también por ir tan rápido saben sinceramente para mi Sonic 2 es un juego bastante bueno hasta que llegas a esta parte más o menos desde All Ocean para adelante el juego se empieza a caer a pedazos la calidad más o menos me refiero no al el juego se cae a pedazos en calidad y si yo sabía de esto porque una vez me metí por accidente no literalmente lo descubrí por puro accidente una vez pero hey ese descubrimiento es un feliz accidente como dirían algunos y fue un feliz accidente y a ver quiero saber por qué demonios te ponen puas literalmente en una de esas partes la idea es yo creo y les voy a ser muy sincero que no se supone que la idea es para meter una mecánica en el juego tienes que hacer que sea tienes que ver que tenga una malla y margen de error enorme porque el jugador está empezando a descubrirlo y luego tiene que ponerse en un peligro enorme más o menos no iba así ahora por qué tan de repente nada más se les ocurre hacerlo al revés no sé yo se lo digo no sé no soy diseñor de videojuegos para nada pero digo de tantos juegos que he jugado en mi vida y tantos que toman esa mecánica esa mentalidad pues no sé no será lo más te quedaste sin nada slicer bitch bueno pero estamos yendo mejor en este acto si llego a tener 100 anillos esto va a ser un maldito milagro no a ver ay no fuck you gracias ay dios mio voy a ganar sin anillos siquiera please gracias eso era lo único que quería por fin tener más de 50 anillos en este estúpido stage ahora por favor no vayan a hacerme otro soccer punch quieren gracias deme no sé tengo muchísimo miedo en este stage la verdad siempre tengo miedo por culpa de una cantidad de anillos tan grande que tengo gracias escudo menos mal ok ha bitch creo que era aquí no a ver quiero bajarme a ver quiero ver no no era aquí ok era en el otro lado entonces maldita sea me equivoqué maldita sea me confundí de camino tails come on you little shit puedes ayudar un poco quieres son of a bitch ¿cuál de mierda estamos a todo esto? no 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 maldita sea ok gracias no quiero terminar este stage por una por la paz gracias adiós nos vimos holy shit esto fue estúpido en serio y estoy nada más 8000 puntos de una vida extra más gracias pero yo creo que a partir de aquí ya las vidas no me interesan mucho y de hecho sí a ver si tengo suerte terminamos este de hecho si tengo suerte terminamos este episodio mismo a pesar de que va a ser más larguito que el primerito pero ok you know what no voy a venir a quejarme ya más ya a partir de aquí ya no siento más nada a partir de este punto ya conseguí sin anillos en un acto de esta cosa así que yo puedo sentirme feliz para mí esto ya es un logro así que thank you thank you good night y toda esa mierda tómate esa tu zorro estúpido por haberme hecho tantos pedos al principio ok ok what what excuse me que fue eso ok you know what no voy a decir nada al respecto eso creo que fue el karma hablándome y diciéndome no te vas a venir a burlar de Tails de nuevo ¿verdad? ay dios mío quiero terminar este estúpido stage por favor déjenme terminar solo déjenme oh god ser feliz carajo déjenme ser feliz maldita sea quieren o sea quiero ser feliz maldita sea tome anillo oh 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 god oh god esto es malo Tails ven aquí ayúdame esto de alguna forma es tu culpa eres en serio la definición de un incompetente ok you know what estoy haciendo un poco ridículo si vuelvo a morir voy a cortar y voy a verlos aquí ya no sé qué hago si es que vuelvo a morir en serio ahora que lo pienso porque te tengo los anillos please no aparezca nadie gracias ok menos mal que están ahí justo donde yo puedo atacar dios mío oh god ¿cuál es la fascinación de este stage con las púas? y también con que no pueda tener muchos anillos o sea ¿cuál es tu fascinación? metrópolis sé que eres el nivel más perro del maldito juego y todo lo que tú quieras pero por favor basta Tails en serio ¿qué pedo? deja de desafiar las leyes de la lógica amigo y también de la física o sea por favor eso no debería ser posible pero yo no guad es como el Alepat o sea el tipo literalmente Alepat me recuerdas demasiado al Tales de Sonic 2 del videojuego no de la película el de la versión o sea no el de Sonic Mania porque el de Sonic Mania menos es inteligente el de Sonic Mania al menos no me va a tener hasta va a tener a su merced todo el maldito día así de simple el de Sonic Mania al menos no me tiene a su merced todo el fucking día pero fuera de juegos lo digo de hecho hace poco de la nada más estaba pensando en Sonic Mania hace nada porque o sea a ver de por sí como me encanta Sonic 2 la película a ver ven aquí gracias ahora vamos a subir juntos hasta aquí para que podamos hacer algo juntos ok yo no sabía que podías derrotar a los Shell Crackers de esa forma Tales vienes aquí por favor oh come on este niño va a ser mi fin ¿verdad? ok esto ya está empezando a ser un poco estúpido solo un poquito no mucho solo un poquito o sea por favor Tales Tales quiero terminar este fucking stage ahora ¿quieres ayudarme? gracias o si no voy a dividir esto en dos partes y listo o sea no me da ningún problema tener que dividir esto en dos partes y ya está o sea haremos tres episodios y listo todo aquí por culpa del señor Miles Tales Prower mejor conocido como Palepelat Alepad Pipopad todo lo que tenga que ver con Pad ¿quieres apurarte? Tales ayúdame weón en serio en serio eres todo un eres todo un desperdicio gracias por lo menos por recuperar mis anillos juego ves cuando quieres solucionar la vida de alguien ok eso es malísimo ahora yo no tengo que hacer shit ok subamos e intentemoslo de nuevo ¿eh? ¿qué les parece? no puede ser oh perfecto se quedó sin sus se quedó sin sus cosas sin sus cosas gracias holy shit what no 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 no